El Tribunal Electoral notificó al colectivo ciudadano que impulsó el proceso de revocatoria contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, quienes en 90 días recabarán firmas en actas. La gente de Leyes no tenemos miedo, nosotros somos un colectivo ciudadano que estamos cansados de ustedes su mala gestión. Y peor aún, le pedimos nuevamente al señor Leyes que deje de mentir, deje de mentir, nosotros no somos masistas, nosotros somos gente que estamos cansadas de sus falsas promesas y de su falta de gestión municipal. Desde el día de mañana corre los 90 días, los cuales nos vamos a abocar al mismo y vamos a dar cumplimiento a lo que es el revocatorio. Yo le pregunto esto, él plantea un programa de gobierno municipal, 10 pilares, entre ellos están 60 escuelas, ¿dónde están? farmacia comunal, ¿dónde están? desayuno escolar y almuerzo, ¿dónde están? El colectivo ciudadano está conformado por ex militantes del partido de demócratas que deberán registrar más de 145 mil firmas de la población. Para poder iniciar una revocatoria de mandato lo hacen los ciudadanos con un 30% del padrón, es decir, que estos promotores deben reunir el 30% del padrón del municipio de Cochabamba. Ese porcentaje es de 145 mil 580 firmas, conforme a la información que tenemos en el tribunal electoral. Tienen ellos a partir de hoy, bueno en este caso desde mañana, corre el día uno, 90 días calendario para hacer esta recolección de firmas. El sector afirma que esta medida no es política, sino en exigencia del cumplimiento de obras. En este mismo entendido, agrarios del Distrito 15 se movilizaron pidiendo al alcalde atender las demandas de agua potable y servicios básicos. La gente está movilizada hoy hasta las últimas consecuencias. Si no hay atención, huelga de hambre, mañana la toma pacífica de la planta de tratamiento de Albarancho y Cárcamo de Valverde. Entonces, señor alcalde, lo que pedimos es que seas realmente alcalde de todos y no un alcalde de todos y de sus amigos. Somos cochabaminos, somos ciudadanos de este municipio de Cercavo y somos productores los que mantenemos con alimento fundamental lo que es la leche a todo el departamento de Cochabam y Bolivia.